¿Cómo se le ocurrió? Ah, sí, perdón, doctora, ya se está ocupada. Bueno, este, nada más quería decirle una cosa al presidente, ¿me haría favor de pasar el recado? Sí, ahorita que regrese. ¿Dónde anda de gira con la doctora? Bueno, le dice por favor que, que muchas gracias, que sí, que sí lo vamos a extrañar. Gracias. Gracias. Gracias.